20 derecha 3 más 10 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vámonos! Derecha 3 más, contra izquierda 2, 20 Derecha 3 más, contra izquierda 2, 20 Izquierda 4, contra derecha 4 Izquierda 4, derecha 4 Izquierda 4, larga Izquierda 4, larga, 40 Enseñar derecha 3, 20 Enseñar derecha 3, 20 Izquierda 3 más, 20 Derecha 3, 40 Derecha 3, 40 Izquierda 5 más Derecha 4, ojo freno, izquierda 2 Derecha 4, ojo freno, izquierda 2 Más por ojo que la izquierda Aquí 20 Izquierda 5, contra derecha 5, 20 Izquierda 5, derecha 5, 20 Ojo freno, derecha 2 Ojo freno aquí abajo, al fondo derecha 2 20 Muy bien No, 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 no Izquierda 5 más, 50 Enseñar derecha 4, 10 Freno, izquierda 2 Derecha 4, 10 Freno izquierda 2 40 Enseñar izquierda 3 Enseñar izquierda 3, contra derecha 3 más Derecha 3 más Freno, derecha 2 Freno derecha 2 Sí Derecha 2 20 Izquierda 3 más, 50 Derecha 5, larga Ojo freno, izquierda 2 Ojo freno, izquierda 2 No te lo vamos a calmar, si veas que se va, eh Va a terminar Izquierda 2, 20 Izquierda 4, larga 40 Derecha 3, contra izquierda 3 Derecha 3, contra izquierda 3 40 Izquierda 5 F Derecha 3 Derecha 3, izquierda 3 40 Izquierda 5 más F 150 Al fondo, ojo freno, derecha 3 más Ojo freno, derecha 3 más Derecha 3 más 10 Derecha 1 20 Izquierda 4 más 50 Izquierda 5 más 100 más Al fondo, ojo Izquierda 4 Ciñir muro Derecha 5 más 60 Ojo derecha 2 Ojo derecha 2 Derecha 2 30 Derecha 5 más Contra izquierda 3 más Izquierda 3 más 70 Enseñar derecha 5 más 50 Derecha 4, larga 20 Derecha 4, larga 20 Freno Derecha 4, larga 20 Contra izquierda 2 Derecha 4, larga Izquierda 2 A fondo Izquierda 2 Izquierda 2 100 Señal Freno Izquierda 4, doble Enseñar Izquierda 4, doble Frenamos un poco 100 Derecha 3 más 10 Derecha 3 más 10 Para derecha 2 Derecha 3 más 10 Para derecha 2 Izquierda 5 más Derecha 2 10 Izquierda 5 más 20 más Izquierda 4 Se abre 70 Izquierda 4 más Ceñir Contra derecha Fondo 4 más Derecha más Ceñir Contra derecha Fondo 150 150 Derecha 6 Con F Derecha 6 Con F 200 Con F 200 Izquierda 5 más Izquierda 5 más 70 Freno Derecha 3 Izquierda 5 más 70 Freno Derecha 3 Derecha 3 menos 40 40 Derecha 4 10 Derecha 3 más 100 Izquierda 5 Más Larga Izquierda 5 más Larga 40 Derecha 6 No cortar 70 Ojo freno Izquierda 2 70 Ojo freno Izquierda 2 Izquierda 2 100 Izquierda 2 10 Izquierda 2 Aquí Izquierda 2 Graba Ojo lo graba 10 Derecha 2 más 10 Izquierda 5 Contra derecha 4 más Fe 20 Derecha 4 más 100 Derecha 4 más 100 Izquierda 4 Izquierda 4 menos 40 Izquierda 4 menos 40 Derecha 4 Buena salida 50 Rasante a fondo 150 Al fondo Ojo frenos Derecha 4 más Escupe Esto es lo que escupía Derecha 4 más Escupe 10 Izquierda 3 más 20 Izquierda 3 Menos sucia Izquierda 3 menos sucia Sucia Izquierda 2 más Izquierda 2 más Muy sucia Derecha 3 menos sucia 30 Izquierda 5 más 40 50 Freno a freno Derecha 3 más Freno a frenos Derecha 3 más 10 Derecha 4 No cortar 100 Izquierda 3 más 20 Izquierda 3 más 20 Izquierda 3 más 20 Derecha 4 más 70 Derecha 4 más 70 Izquierda 5 más Fe Derecha 4 más Izquierda 4 más Seguro 100 En valla verde Ojo frenos Cruce Izquierda 2 En valla verde Ojo frenos Izquierda 2 Cruce Cuidado que te graba Graba, graba Sucio 20 Izquierda 3 Para derecha 2 Muy sucia Derecha 2 muy sucia 20 Izquierda 2 Izquierda 2 Izquierda 2 Se entra todo sucio Derecha 2 30 Derecha 2 30 Derecha 2 30 Izquierda 1 más Izquierda 1 más 150 Derecha 6 más 150 Derecha 6 más 100 Derecha 6 más 100 Derecha 5 más 20 Derecha 5 más 20 Izquierda 6 más Fe Izquierda 6 más Fe 150 50 ojo izquierda a 6 freno a derecha 4 más ojo izquierda a 6 freno a derecha 4 más derecha 4 más freno para izquierda 4 más izquierda 4 más derecha 5 más la derecha 5 más 20 derecha 6 larga 40 derecha 4 derecha 4 10 derecha 3 más derecha 3 más derecha 3 más que ésta contra izquierda 4 más contra izquierda 3 y que la 3 venta venta